Y me la llevo Vaya carrito Carritos yin yin Carritos yin yin Su carrito de confianza Vaya stun que le me ¿Cómo no te dan el LPP? No creo que ya me lo den nunca No creo que nunca me lo den Y os diré por qué Porque si no me lo han dado ya No me lo van a dar con esta cifra de viewers Y si crezco un montón en viewers Estaré cerca de poder dejar De dedicarme 100% al LOL Entonces tampoco me lo van a dar Estamos un poquito Fukets Un poquito Fukets, gente Pues aún pega el Malfite Estos han cambiado el rol Joder Ha matado 1v1 tú Complicado 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 testimonio De que te mueras 1v1 contra Katarina A nivel 3 Complicado 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 Está bien ¡Pumplum! ¡Tu casa! He partido la roca Puñetazos Partí la roca A putazos Rompí piedra A puñetazo Puñetazo parte roca Aprende Undermine Así se rompen los minerales ¿Hay algún champion que tenga un pico? Para un pico, un pico de minería En este juego, creo que no hay ningún champion Que utilice un pico Con ninguna skin Buah, eh, ninguno, ¿no? Nadie usa un pico Nautilus usa un ancla Ah, con una skin es verdad, ¿no? Hay una skin que es como de perforador y tal Sion no usa un pico, crack Yorick Es una pala, no tiene un pico Ninguna skin que yo sepa, eh Bueno, ahí la verdad es que le tendría que haber hecho el daño verdadero Cuando pude ¿Cómo lo sabe? Si tiene un warding Otra vez, se ha muerto Joder, macho Uno contra uno, tío Se muere el Zed Ay, Dios mío Y la warding Ay, Dios mío La zona Tío, le reviento Pero No puedo Si no Colabora él, ¿sabes? A ser reventado Tiene que colaborar un poquito Madre Esto es una puta mierda Que flipas Bro ¿Qué haces? Pizza Uber Me baiteas a la muerte Que flipas Colgado Vaya baiteada Más metido, ¿no? Más guaparda No tenía ni la ulti El Pizza Uber este ¿A quién le da el kill? Al pavo este Al calborotas Gordo Ay, Dios mío Pizza Uber Pizza Uber Pizza Uber Pizza Uber Hostia, podía haber tirado TP, ¿no? ¿Habes hecho muy pa'lante? No sé Buah, se mata Se mata Hostia, qué cagada acabo de hacer No me jodas Lo matas tú Dime que lo matas tú Zed Dime que lo matas tú Zed Que me siento fatal ahora Joder ¿Por qué se ha quedado por ahí? Si cuando tiras la ulti Se te queda por detrás Se ha chocado con la pared Y se ha quedado por delante En vez de por detrás Qué rabia O sea Me ha hecho ahí Una cosa rarísima Le he tirado la W Como se tira siempre Pero como se ha chocado con la pared Ha sido una cagada Hostia, que estaba fedeada Calla, calla Quita, quita, quita Que este bicho va fuerte Ah, qué rabia Se ha escapado el Galio Al final se ha muerto también Kalista Pero, o sea La Kalista se ha muerto finalmente Pero el Galio se ha escapado con el puto Flash A ver, mi TP ha sido worth En cuanto a que la Katarina Se ha tenido que suicidar Porque al ver al TP mío Ya no le quedaba otra Que ir pa'lante Y sí que es cierto que ha matado Pero es que Se ha metido ahí Y se ha muerto Por eso le he tirado ahí el TP De hecho ha estado muy bien Mi TP ha estado muy bien Ahora bien El no matar a Galio No ha estado bien Aparte he gastado el Flash De la Kalista, eh O sea, está bastante bien eso Cuando han matado a esos Tres Minios, tío Me han quedado bien un golpe Suele pasar eso Suele pasar Sí, sí, congela Congela, congela, crack Congela que me tengo que llevar En lo del medio Y en el medio no hay nadie Congela, crack Congela Ay, mierda Pensé que se quedaría un HP Se ha quedado la placa Y no se la llevó a nadie Estoy farmeándome dos líneas Porque el Zed está Modo aventuras Modo aventuras, tío En la playa Y matan a Sona Y se piran, macho Es increíble Ya puedes matarla, ya Vale, bien Yo no puedo estar en todo, tíos Yo lo que no puedo hacer Es estar en todos los sitios No soy Dios No puede estar en medio En top Y en bot Y en todos los sitios Ya gasté el TP antes O sea, que os lo coméis Bueno, y ahí vuelve con la ulti Para morir Joder, macho Bueno, yo me llevo placas Y ellos no Esa es nuestra Nuestro ¿Cómo se dice? Nuestro premio de consolación ¿No? Yo me llevo placas Y ellos no Y esta pava fuerte ¿No? Esta pava no me la cargo No, no me la cargo Bufla, eh Lanzas que llevo, socio Ay, se hace un doble El maldito Está guay Tengo mucho oro Gente Estoy aquí Chupando polla Hostia Me ha metido Unas lanzas Que flipas, eh Me ha tirado una Q Y me ha metido Chorrocientas lanzas ¿Qué haces, crack? ¿Qué haces, crack? Te columpiaste, wey Te columpiaste Tengo muchísimo oro, tío Muchísimo Me podía hacer trinidad Esta partida, eh Uh, me tienta, eh Me tienta muchísimo La trinidad Me tienta, eh Me tienta Que flipas, tú Venga, va Una partida de trinidad Pero luego ya full tanque Una trinity Full tanque, gente, eh No nos desorientemos De nuestro objetivo Nuestro objetivo Es ser tanques O sea Me hago esto Pero Pero luego full tanque, eh Mentalidad tanquerón Vale Una placa Que se cae Sin que nadie Se la lleve Me viene todo Jesucristo Van al heraldo Pero me viene todo Jesucristo Ya, si es que es una mierda Eso no puedo hacer nada Aparte ya se caen las placas Eh Hostia Le vienen todos Ne piro Ne piro Si está en el heraldo Ya lo sé Pero no puedo hacer nada Ya lo sé Pero está en el heraldo ¿Qué quieres que le haga socio? ¿Qué quieres que le haga socio? Podréis haceros esto, ¿no? Ya que están aquí estos Aquí, no sé O deberíais O no O no están O la que se está liando Jamal Ah, llego yo Y soy una mierda Ay, ay, ay Que no pueden con Katarina Entre todos Joder, son dioses Tienen todos los recursos disponibles Ese barril Que no pete Univera Casi Joder, cómo mete toda la Katarina Cómo pega la Katarina Cómo pega la Kata Bueno, ha salido bien esto, eh Han tirado la torre Pero bueno Está medio bien, ¿no? O sea, esto está medio bien O sea, hemos matado a tres Y solo me he muerto yo Cómo pega la Katarina Joder, cómo pega la Katarina Macho Cómo me ha repuesto en cero coma Me ha quitado el escudo O sea Me ha quitado más de 600 Porque aquí solo sale la vida Que me ha quitado Pero bueno Me ha quitado el escudo y todo O sea, eso Puta vida Cómo pega la Kata, tú A ver, yo qué sé Van bien, ¿no? Mis aliados No van bien, no van bien Yo no creo que vayan bien, eh No van bien, gente Mis aliados no van bien 1-4 1-5 0-2 No van bien El único que va bien es el Zed Y no me llevo el gordote O sea, de haberlo atraído Y el Zed es un poquito mierdas, eh Porque ha muerto varias veces One by one solo contra la Kata O sea, que no sé yo, eh Si se puede confiar en este Zed Se acaba de volver a morir Y a un shutdown Mis aliados no van bien, gente Bueno, no le he quitado nada de vida He quitado muy poquita vida Bastante poca vida Muy poquita vida ¿Te mueres? Sí, tiene pinta, eh Tiene mucha pinta, además Tiene una pinta que flipas de que te mueres Me tengo que hacer tanque Y si no, no valgo verga Ya lo tengo esto yo Más que comprobado Puña, puña Esa gente en la top lane 3-1-10 Del puto Galio Support, macho Zona, pues como todas las zonas Fedean como perrillas La champion más justa de zona, tío No hay tantos buenos supports ¿Para qué coño quieres jugar a zona? Este señor No se le puede decir nada, ¿no? O sea, es un señor superior, ¿no? Está aquí En su mansión de marfil Nadie le dice nada Es que si vamos nos matan, en verdad No te crees tú Ya, macho Pero, ¿qué hago? Es que... Vivimos en una sociedad, ¿sabes? No puedo ir yo solo Dependo de mis aliados ¡Te lo llevo! ¡Te lo llevo! Move yourself, bros ¡Cocaduludú! Dice el gallo en inglés ¡Kikiriki! Dice el gallo En español ¡Shutdown de 600 de oro! Dice el gallo En el equipo enemigo ¡Ay, ay, ay! Que no... ¡Uy, madre mía! He visto ahí a la cata En medio de todo Nada de miedo, ¿eh? Nada de miedo Ya verla en el minimapa Me aterra El gallo El gallo El gallo El gallo Por fin voy a poder tirar Esta maldita torre Va, que buena he tirado Chavales He tirado una buena E Con una buena ulti Buena verga Y buena... Nice cock Nice cock He tirado Nice cock El cock es el gallo Lo sepáis Nice cock Semi-nordica La mantengo Dejándola crecer libre Vale, vale, vale Que esto no para Que es que es una partida De estas intensitas Donde tenemos que remar Cada puto minuto Hay que remar Como perras Hay que remar Luego no nos darán honor Pero la remada La metemos, ¿eh? Poder machos Están peleando ya Es que es insane, ¿eh? Sois unos hijos de puta Si es que sois unos hijos de puta Que tendéis a la puta derrota Ya lo sé yo Si ya lo sé yo Si ya lo sé yo, gente I know, I know I know, I know You are a motherfuckers I know, I know I know you are a motherfuckers I know you are a motherfuckers I know, I know I know, I know I know you are a motherfuckers Ya sé yo que voy a tener que remar, ¿eh? Yo ya sé que esta partida Voy a ser yo Y que tiene que remar Remar hasta con los pies Voy a tener que remar Para eso ya lo hacéis vosotros No, no, no No podéis No podéis No podéis No podéis abandonar No podéis abandonar a tu equipo Son pedazos de bosta sin vos Son pedazos de bosta Así pues Continuamos Vale Ahora sí Entramos en terreno tanque Terreno tanque Que necesitamos tanquear Una A ver, ¿qué necesitamos? De vuelta esto ¿Qué necesitamos realmente? AP, AP, AP Su puta madre Son más APs que la reconchibamba Que los remilparío Son bastante APs No nos vamos a engañar Solo está de AD La tipa esta Vale Cambio de planes Voy a hacer el rostro Rostrito espiritual Espiritual rostrito Gente Espiritual rostrito Carita espiritual ¿Por qué la carita espiritual? Porque tengo Un robo de vida Ay, el gordote Siempre el gordote Vale Igual aquí estoy un poco fuera, ¿eh? Vamos a tener un poco de cuidado Un poquito De saber hacer Un poquito de mesura Y se acaba de hacer esta movida Ya se está peleando en medio Y se va a morir el Zed Es que no puedo abandonar A esta gente Porque tienden hacia la muerte más dura Tienden hacia la morición Pues si les escapa No pueden Nada, que va Hayas paracasado No sé, tío Es bobo el Zed Es bobo, tío Es bobo Sí, habrán gastado flashes Yuntis, lo que quieras Pero te han matado Porque eres bobito Y te has puesto a pelear Sin motivo Contra todos Tirando la ulti Hace poco daño Hace la W sin cargar ¿Eh? ¡Ah! ¿Pero por qué haces eso? Persona Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y me la llevo ¡Woohoo! Vaya carrito Carritos Jin, Jin Carritos Jin, Jin Su carrito De confianza Vaya stun Que le he metido A la puta Catarina Majo Le he metido Un instun Que no te da la olla Mira, le ha caído el stun Antes de que ella siquiera supiese Que se iba a mover Mamá Mamá A puñetazos Vamos, que tú puedes Coño Dale 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 Carajo Dale Boquita Dale Boquita En vos confiamos Radio Espantoso Eh, tiramos esto y nos piramos Gente O sin tirar Ni nada O tiramos esto Tiramos esto Y ya está Está, 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 está Está, está, está Vámonos El vigo no tiene manes Una puta recontramierda Vámonos Vete de ahí Zed Vete, vete, vete Muchacho, vete Muchacho, muchacho, muchacho Muchacho, muchacho Está usted jugando con bastante fire No sé por qué hace esas cosas El Zed, eh Debe de tener algún tipo de tara emocional O Mental O psicológica Porque hace unas cosas que dices tú No hay necesidad ninguna Malgastaste a tu ultimate No tienes ningún tipo de retribución Y arriesgas el planteamiento De la aparativa Desde las mismísimas bases Siendo tú el fedeado Junto conmigo Está usted Comprometiendo La seguridad De esta victoria Y eso a mí Me crispa Me crispa Y me aterra Hace cosas muy random El Zed El Zed Muere mucho A lo bobo A lo 100% bobo 100% bonobo Vamos aquí Y nos vamos Al tremendo Océano dragón El tremendo océano dragón Arde realizarse Con suma Rapidez Con suma Veresteza Y sabiduría Con una Con una Imperiosa Necesidad De realización El dragón Eh, eh, gente No, no, no Don't, don't Don't cock Don't cock Ay, 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 ay Que bobo eres Ay, ay, ay Lo mataste y se ha salvado Me cago en la puta Vámonos Ahí se murió Bueno, one by one One for one One for one One for one One for one Gente, one for one Ay, ay, ay Vámonos de aquí One for one One for one Era un filósofo chino Que dijo Dos cosas En toda su vida Sabio es el hombre Que sabe su condición De victoria Y la hostia Que se va a llevar Catalina No está Puto Escrita En los libros Vale, vale, vale Gente One for one Y ahora Y ahora dragoncito Y ahora dragoncito Well player team Eres un hijo de puta Zed Me pones muy nervioso Que sepas Que parece que estás carreando Pero en realidad Eres un hijo de puta Que también a la vez Throwea Lo mismo que gana Lo mismo que pierde Si no estamos aquí Para cubrirte tus mierdas Ay, ay, ay Como nos vamos todos al garete En cero coma A ver la Kalista esta Kalista, reina de la pista Kalista, reina de la pista Kalista, reina de la pista Vale, bien Esto ya empieza a coger Un colorcito Bastante sabrosón Y además Junto Con el dragón Oceánico Del alma oceánica Me voy a hacer El rostro espiritual Que hace una sinergia Que flipas O sea que me voy a curar Aún más Voy a ser Mister curas Aunque en realidad Parece que se vaya a acabar La partida Ya, aunque Somos cuatro contra cuatro No está No hace falta No hace falta Y épale Que me voy Pamba, puñetazo En toda la frente Va, va, va No hace falta No hace falta Rostro Ya vamos Pollaos, eh Vale, 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 vale Bien, carreando Va, se han rendido Let's go Gua Madre mía Venga Una S menos Full modo sexo Gente Modo Modo sexo Activated Madre mía Que modo sexo Chavales Modern Modern Sexo Wow Mill Final Ser T Mía Ver